Les voy a cantar el gallo zambo del gran poeta y dramaturgo venezolano Miguel Otero Silva. El gallo zambo del gran poeta y dramaturgo venezolano Miguel Otero Silva. El gallo zambo del gran poeta y dramaturgo venezolano Miguel Otero Silva. El gallo zambo del gran poeta y dramaturgo venezolano Miguel Otero Silva. El gallo zambo del gran poeta y dramaturgo venezolano Miguel Otero Silva. El gallo zambo del gran poeta y dramaturgo venezolano Miguel Otero Silva. El gallo zambo del gran poeta y dramaturgo venezolano Miguel Otero Silva. El gallo zambo del gran poeta y dramaturgo venezolano Miguel Otero Silva. La gallera es un clamor Cuando el gaño santo pica El marallón le replica Alebozo y su peñador El gaño santo en rigor Un tiro al pecho aclamado Y el postreo exagrentado Sigue peleando de frente Pero ya como un valiente El gaño santo agarró un patrón El marallón que le quería Busque el oro en el combate El gaño santo se arrebate Como una cuenca vacía Y el castor se revelaría El coronel me ha gritado Y a punto le he contestado Voy perdiendo todo el tiempo Pero antes que no dejes tu ciego El gaño santo agarró a la punta Así duerto y mal herido En sangre en mi tarjeta El gaño le pude a la sexta Al contrario en un oído El marallón ha caído Con la muerte combinado Y al verlo en tierra Culpado De su cerveza en la gallera Porque su rica matiera El gaño santo agarró Culpado De su cerveza en la clapping Culpado Salud Al contrario en laにな